Más de 80 actores venezolanos pasaron por un casting para participar en el elenco de Electra, obra dirigida por Alejandro Clavlier, que se presenta hasta el 23 de julio en el Teatro La Plaza del Arcomar. Electra, una de las clásicas tragedias griegas de Sófocles, ha sido representada innumerables veces desde la particular óptica del dramaturgo a cargo. En el Perú se estrenó recientemente una adaptación de Alejandro Clavier en el Teatro La Plaza, que muestra los problemas de una familia venezolana frente a la crisis económica actual. Es una historia sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones en una familia y esta versión un poco dentro de lo que es el caso venezolano. Alejandro lo que quería plantear con Electra era el círculo de violencia, que es el círculo de sangre, lo que mayormente también está pasando en nuestro país y que los venezolanos también por parte quieren tomar la venganza por sus propias manos. La casa de familia es la metáfora de nuestro país y vemos cómo esta familia está en decadencia y los vínculos familiares, cómo nos sobrevivimos como familia en este contexto social y político que está caótico. El elenco está conformado por cinco actores venezolanos y una actriz peruana, quienes fueron seleccionados por Alejandro Clavier. Asistieron más de 80 actores venezolanos. La plaza hizo una convocatoria para este proyecto. Fueron varios procesos de casting a través de videos, luego hicimos unos monólogos, hicimos también un proceso de laboratorio. En mi caso, Alejandro Clavier me convocó para hacer el papel de Clip de Mestra, que es en realidad en esta historia una peruana que vive en Caracas. Le parecía importante que hubiese un personaje peruano en la historia, que creara también ese contrapunto, que de alguna manera escapa el Perú de los 80, que estaba viviendo una crisis muy parecida a la que está viviendo Venezuela ahora. Los artistas en escena aseguran que esta tragedia hará reflexionar al público peruano sobre la importancia de cuidar los lazos familiares en tiempos de crisis. Es importante que el público la vea porque hablamos de vínculos familiares, porque están bastante transgredidos, bastante enlodados por la sangre, por lo que está pasando dentro de cada uno de estos personajes y que cada uno ha decidido afrontar la tragedia desde el punto de vista diferente y con lo que tiene. Hay otras cosas sobre la familia, sobre la situación concreta, real del sobrevivir. El hecho de que ustedes vengan a verla también les va a ayudar a conocer un poco más de la realidad que estamos viviendo actualmente allá en Venezuela. Si está interesado en conocer la adaptación de Clásico de Sófocles basada en la realidad venezolana, recuerda que puedes asistir al Teatro La Plaza hasta el 23 de julio. Con cámara de Nicole González, informó Crisely Casuzol para Ucil TV. Clásico de Sófocles basada en la realidad venezolana,